Música Abrázame, que nacido de mí Abrázame, tanto tiempo sin ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me te perdón Abrázame, di que todo pasó Perdóname por ti, por Dios Perdóname, perdóname Me alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo Ni de razón, volvamos a empezar Lo que pasó, pasó Esta bruza de mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes por qué me amó Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrazame, necesito de ti, abrazame que hoy empiezo a vivir Perdóname, te naciste en mí, perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga rencor, abrazame, di que todo pasó Perdóname, te naciste en mí, perdóname, perdóname No alcanzamos frente, porque te dije algo Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Hoy vamos a empezar, porque pasó, pasó Tus labios en mis labios y el amor en los dos Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, no sabes cuánto te amo Abrazame, abrazame Abrazame, no sabes cuánto te amo Abrazame, 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 abrazame